Comienza una semana con pocas referencias corporativas, pero sí con reparto de dividendos en tres empresas españolas, Bankinter, Avertis y Zardoya. Una semana pobre también en cuanto a referencias macroeconómicas se refiere, resaltando únicamente el jueves como el día más importante de la semana, con la publicación del informe mensual del Banco Central Europeo y mientras en Reino Unido, la reunión de tipos del Banco de Inglaterra y su programa de recompra de activos. En Estados Unidos conoceremos las cuentas de Alcoa, Constellation Brands, Bed & Bad Billion, JPMorgan Chase, Fastenal y West Fargo. La semana se presenta también allí con escasas publicaciones de resultados macroeconómicos. El único será la confianza de la Universidad de Michigan del mes de abril, para el que habrá que esperar a finales de semana. Gracias. 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 Gracias.